Les vuelvo a hacer pasar. Hay un policía con pistola, hay personas con pistola, personas que van a dar golpes, y usted lo sabe, acá hay personas con pistola, y usted lo sabe, y nosotros somos artistas, ¿por qué tanto ni vete represión? Con el arte, hay policía con pistola, policía con pistola que hay que hacer esto. Gracias por ver el video.